¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Corona Show. Hoy tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que el señor Diomedes Díaz Maestre. Viene para contarnos un poco de la vida y hablar un poco de toda esta situación. Así que, sin más, ¿cómo se ha sentido en la cuarentena? Me afecta mucho. En la forma que te dije hace poco, me afecta mucho, porque es que me duele. Claro, no poder salir, no poder compartir con la familia, con los amigos, hace falta, ¿no? Todos los días, diario. Bueno, ¿y por qué no sale entonces? No quiero morirme. Bueno, que sí, que siendo usted tan reconocido, ¿cómo hace con la gente que lo quiere visitar, que lo quiere saludar? Le saco el cuerpo carratico. Yo no quiero morirme, porque no. Si fuera que, por ejemplo, yo supiera que de verdad existiría algo, que uno se iba para otra parte, y serviría de allá, porque, como dice un dicho, ¿no? Uno sirve que la gloria, que no sé qué. Si yo supiera que la muerte, por ejemplo, uno sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy. Pero yo no sé, hermano. No sé. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la agrupación Desierto Sonora cuando dicen que todos los días son domingo? Ah, sí, dirían muchos que estoy loco y miran ese hablando de locura, pero es verdad, analice bien la situación y verá. Evidentemente, la pandemia demostró que la vida no es estable todo el tiempo. ¿Cree usted casi que es el momento de beber y malgastar la plata? Yo te lo aseguro que sí, pero no sé, con esos calores que hace ahora. Peor problema ese, pero no me gustaría, no, 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 no hablemos de eso. Para terminar, ¿cree usted que el confinamiento termine en tres meses? Más. ¿Cuántos años cree que podría durar? Póngalo en 1, 2, M. Igual, igual, yo solo quiero empezar de nuevo y esperar. Que no todo siga igual, yo solo quiero empezar de nuevo y esperar que no todo salga mal.